Todos están listos para celebrar el aniversario de publicidad número uno del poniente. Hoy nos acompaña la gente del Estado de México, Publicidades y el Gorras, que están participando con el sonido que conquista. Hoy nos acompaña, viene la presencia de Discomomi Puerto Rico, el diablo de Tolongo, el sonido timbal, y simplemente Publicidades y el Gorras presenta ese gran evento. Amas y caballeros, queremos venirles un tema esencial para mis grandes ahijados, amigos y demás. Ellos son la organización de lujos número uno de Toluca, Mexico City. Hoy nos acompaña y le queremos mandar saludos para Mari, para Fanny, para Lisette, para Vero, para Elena, para Vivi. Hoy y siempre con sonidos negros, muchísimas gracias a mis ahijados, la banda de lujos. Vamos a levantarnos el tema, el tema con bastante cariño para todos ustedes. Entonces, esa canción que dice más o menos, así para bailar. Esa canción es dedicada para el negros, a donde quiera que se encuentre, hasta el cielo. Igualmente se dedicamos a mi gran amigo, el señor Chiquilín, de Ayane, el Polinito y Zapalucas. Toda la gente del Vieta Blanco está de luto, y DJ Pulma también. Así que le mandamos este especial saludo a todos los que se nos adelantaron, en especial para mi compañero Chiquilín, a donde quiera que se encuentre, y mi gran amigo, el EUNES, organización, Garofos. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Que se clupa en tu manía Inglés Sistemas 312 Solo necesitan el goles Sonido chileno Para los besos Se llama el sonido chileno Solo que necesitan el tío Y para todos los meseros del mundo Ese miguelita Solo por el cielo Recuerdo tu corazón Ahora yo para la de casa Es la organización número uno de Toluca El Sotengues Fantasmas Ahí son mis compadres Manchas Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a mí Ahí va el fundador de la organización S.P.A El Sotengues Fantasmas Para mi compadre la gente del sonido paralelo Lo hizo Esa L.S.B. Ya presente con DJ Pumba Con la tercia loca, chavitos locos Es el lucho, el chaco y el perico Lo saque Bienvenidos Para su esposa De mi compadre César Con la tercia loca, chavitos locos Todo el amor de la gente del sonido De mi compadre César Ahí son para los meseros con imaginación Los sentimientos con razón Le llegaron la organización Los oijanos, la banda S.P.A Por aquí sobre con la micromanía Es el comando 7-9 Para el neumos y el chiquilín Es la banda Trilofos Es la banda Trilofos Es la presencia de los pequeños sonideros Para la sensación de la brisa Pequeñas bandas Sí Con la organización Tremenda farsa Para el vicio, manía Es el chiquilín Es el chiquilín Es el comando 7-0-9 Presente Tan sencillo de bajo color Gorras de bajas calorías El negro, la pura chinganería Esos primos latinos Muchas gracias Esos coñón sonidero Cuando salimos de la casa Podemos regresar con Combina al cielo Lo colgaremos Esa banda son Disponeme Es el club de S.P. Con el Armando y el Eri Con el rumbo de madres Es hechas Ahora Trilofos C.R.C. Siempre Es el chiquilín Bendiga y el cristano Toda la organización San Pablito Ocupa Cristalocos Hemos llegado A la parte final Para el Juan Casmandes Y su móvil en vivo Con el chiquilón Es el gorras Gorras Y mi compadre Zuni Y mi compadre Los chicos Hiler Antes de continuar Los de chiquilín Pues a toda la banda Que estamos A gustos y contentos De regresar a San Pablo A un topán Tenemos La revista Espacio Sonidero Aquí en la cabina A tan solo 25 pesitos Con el tío Ahí donde La puedes comprar A donde vas A ver Grandes eventos De aquí de Toluca Grandes eventos Y los sonidos Que están de moda Dentro de ese ambiente sonidero Tenemos atención A la revista Espacio Sonidero Espacio Musical Perdón Y la vas a conseguir A solo 25 pesitos Quieren solamente 10 10 Y nos vamos Vamos a aventarnos Este tema dedicado Para la banda Para que nos acompañe En este programa Y ahora El tema nos dice